Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena, yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Lo morrendo bien herado fue la culpa del pecado, que en mí nunca fue llara, ni jamás se la hallara. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Soy la sin espina rosa, que el salomón canta y glosa, ni grosum se formosa, ni por mí se cantarán. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo soy la más inflamada, ardiendo sin ser quemada, mire aquel fuego tocada, que a los otros tocará. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Amén.